cuando nos llegan situaciones difíciles o cuando nos llegan problemas que nosotros no podemos resolver y hablaba yo con una persona hoy y me decía esa persona que ella llegó a los caminos de Dios sin ningún problema ella llegó a los caminos de Dios porque quiso llegar a los caminos de Dios no tenía ninguna situación difícil entonces yo me puse a pensar y decía wow tan tremendo que es eso y debe ser muy bonito llegar a los caminos de Dios sin que uno tenga ninguna situación difícil ¿cierto? porque a uno le parece como increíble porque yo recuerdo cuando yo llegué a los caminos de Dios venía destrozado, mi matrimonio dañado, vuelto nada con una vida desordenada y realmente de esa manera fue que me encontró Dios pero que bueno fue hablar con esta chica y yo poder decir wow que tremendo es que tú hayas llegado a los caminos de Dios sin tener necesidad de una situación difícil y de pronto en un momento de mi vida también me pasó yo puse mi confianza, yo ponía mi confianza en mi economía ponía mi confianza en mis logros, en lo que yo sabía ponía mi confianza en otras cosas que no era Dios realmente y porque a veces nos creemos como muy autosuficientes creemos que todo lo podemos hacer nosotros a veces creemos que no necesitamos de Dios y Dios me enseñó que realmente si necesitaba de Él yo recuerdo en un momento de de que eso de que yo ponía mucha confianza yo decía Dios es mi proveedor Dios es el que me sustenta pero cuando había un poco de dinero en la cuenta y así somos realmente muchas veces somos nosotros así pero mira como es Dios Dios le enseña a uno de diferentes maneras y tuvo que vaciarme la cuenta para yo realmente empezar a confiar en Él y a que Él era realmente mi proveedor porque es que Dios le enseña a uno Dios le empieza a enseñar a uno con cuerdas de amor muy despacio así nos enseña y nos va trayendo más y nos va dando y si nosotros no vamos haciendo caso nos va llamando más fuertecito y más fuertecito y desafortunadamente pues yo esperé hasta lo último hasta que quedé sin carro sin dinero en la cuenta sin nada para Él enseñarme para Él enseñarme que realmente Él es mi proveedor Él es mi proveedor dice la palabra de Dios que maldito el varón que confía en el hombre cierto pero Dios nos da otra promesa más adelante que dice que bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová cierto ahora nosotros no podemos salir a la guerra como hijos sin antes reconocer donde yo tengo depositada mi confianza en quien yo deposito mi confianza cuando me llegan esas situaciones esos problemas difíciles esos problemas que muchas veces dice uno no sé ni cómo solucionarlos porque ni solución tienen en quien depositamos realmente la confianza cuando nosotros nos humillamos cuando nosotros nos postramos entramos en guerra entramos en un mundo espiritual que es una guerra contra el enemigo y por eso es que el apóstol Pablo nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para que nosotros podamos resistir las acechanzas del diablo nos dice nos dice que en Efesios que porque nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados contra huestes contra gobernadores y nos dice que nos pongamos la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo nosotros podamos estar firmes 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 y realmente así es como nosotros debemos andar puestos en todo momento con la armadura de Dios para que cuando llegue ese día malo cuando llegue esa situación difícil cuando llegue ese problema que tú no puedes solucionar nosotros podamos resistir en ese día malo y poner nuestra confianza en el Dios Todopoderoso entonces el primer punto ¿quién se acuerda? tan juicioso soy así me gusta es que mi el apóstol nos tiene nos tiene bien educados ¿cierto? muy bien segundo punto Josafat le recordó las promesas de Dios y está en el versículo 5 al versículo 9 del mismo texto y dice así entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén en la casa de Jehová delante del atro nuevo y dijo Jehová Dios de nuestros padres no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todo en los reinos de las naciones no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resistan Dios nuestro no echaste tú a los moradores de esta tierra delante del pueblo de Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo si mal viniera sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás dice la palabra que Dios es un Dios de promesas Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta el cumple sus promesas y todas las promesas que hay escritas acá en su palabra son para nosotros son las promesas para nosotros simplemente nosotros tenemos que tomarlas simplemente nosotros tenemos que hacer lo que hizo el rey Josafat el rey Josafat andar en los caminos andar rectamente delante de Dios andar de acuerdo a sus estatutos a sus mandamientos buscarlo su rostro en todo momento eso es lo que tenemos que hacer y yo les aseguro mis hermanos que si andamos de esa manera Dios va a contestar todas nuestras peticiones hay una cosa muy importante y que nosotros no se nos olvide ninguna de las promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas ninguna de las promesas que están aquí cuántos de nosotros estamos sufriendo porque un familiar porque un hijo porque un esposo porque una esposa no han llegado a los caminos de Dios pero sabes una cosa tú que estás aquí en este momento tú que estás sentado aquí buscando el rostro de Dios Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta y si Dios dice que yo y mi casa serviremos Dios y mi casa serviremos y si Dios dice que si tú estás sentado aquí buscando el rostro de Dios Dios va a traer a tu hijo Dios va a traer a tu esposo o a tu esposa o a tus familiares a los caminos de Dios porque es promesa de Él Él dice Dios dice que la buena obra que han pesado en ti Él la perfeccionará es promesa de Él qué lindas son las promesas de Dios y aferrarnos a ellas y arrebatarlas arrebatarlas yo he visto personas arrebatando promesas arrebatando bendiciones las he visto casi volar por ellas es increíble cuando nosotros le creemos de esa manera a Dios ahora hay una cosa muy importante nuestras oraciones se deben centrar es en Dios y no en el problema porque muchas veces nos ponemos a orar el problema el problema el problema y a Dios como que lo dejamos de lado no centrémonos en Dios centremos las oraciones en Dios en recordarle a Dios sus promesas Dios si tú dices que no solo de pan vivirá el hombre y estoy pasando por una necesidad bien difícil bien complicada aferrámonos a esa promesa aferramos las tomemos las es para nuestra vida cuando nosotros más hablamos de Dios cuando más lo buscamos así sea el problema más grande que haya el problema se va volviendo pequeñito porque Dios se va haciendo más grande aquí en nuestra mente y nuestro problema va disminuyendo tercer punto muy bien cierto ozafad presentó su problema y le pedió y le pidió ayuda a Dios entonces el primer punto fue un acto de humillación cierto el segundo punto amén y el tercer punto y le pidió ayuda a Dios y vamos a leer el versículo 10 el versículo 11 y el versículo 12 ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los de Monte de Seir a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto sino que se apartase de ellos y no los destruyese y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión oh Dios nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos ozafad presentó su problema y le pidió ayuda a Dios esta es la etapa más difícil para nosotros y es esperar la respuesta de Dios es lo más difícil que puede haber pero hay una cosa que nosotros debemos entender que si Dios no nos ha contestado aún es porque aún hay algo aquí en nuestro corazón aquí muy guardado por el cual Dios no nos ha contestado y Dios primero quiere que nosotros saquemos eso de nuestro corazón porque a él le interesa es que nosotros estemos bien de nuestro corazón y no darnos algo que de pronto puede dañarnos entonces es muy importante si nosotros no estamos andando como debemos andar delante de la presencia de Dios saben una cosa aún si yo llego a tener un problemita con mi esposa dice la palabra de Dios que mis oraciones tienen estorbo si de pronto nosotros tenemos un problema con un hermano si sentimos algo por un hermano aún aquí dentro de la iglesia si de pronto hemos hablado de alguien si de pronto hemos prestado nuestros oídos para escuchar de alguien si de pronto nos hemos sentado como dice la palabra en silla de escarnecedores nuestras oraciones no van a pasar del techo es más Dios no nos escucha Dios escucha a sus hijos a sus hijos y cuáles son los hijos de Dios los que siguen su palabra los que vivimos viven en sus estatutos y en sus mandamientos esos somos los hijos de Dios entonces muchas veces nos desesperamos porque no encontramos una no Dios no nos responde y resulta y que no es por culpa de Dios sino es por culpa de nosotros mismos de lo que guardamos aquí en nuestro corazón dice que de toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida la vida y muchas veces nosotros dejamos que muchas cosas se guarden aquí en nuestro corazón y crean hasta raíces de amargura dice que hasta enfermedad podemos tener por ello entonces Dios lo que quiere que nosotros tengamos un corazón limpio él quiere nuestro corazón limpio delante de él cuarto punto Dios gracias Josafat dio gracias a Dios por la respuesta aún antes de que se concretara y vamos a ver el versículo 13 al versículo 18 y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos y estaba allí Hazasiel hijo de Zacarías hijo de Benanía hijo de Jeiel hijo de Matanías Levita de los hijos de Asaf sobre el cual vino Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat Jehová dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra guerra sino es la guerra de Dios Amén quien se toma esa palabra o están muy atentos o se están durmiendo entonces Josafat da gracias a Dios por la respuesta y aún antes de que él recibiera la respuesta entonces toda solución de Dios requiere de un acto de fe y en las pruebas más difíciles en las batallas más duras es donde es probada nuestra fe dice que nuestra fe es probada exactamente como el oro y muchas veces nosotros ahí es donde decaemos porque dejamos de persistir ya como dice bajamos la guardia como cuando bajamos el escudo de la fe y no lo tenemos bien arriba para que no nos entren los dardos del enemigo de la misma manera nos pasa a nosotros entonces dice que dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios ¿cierto? y ahora otra cosa muy importante dice que Dios no nos va Dios no nos va a guiar a una derrota si nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios Él no nos va a desviar a ninguna derrota a ninguna derrota lo que tenemos que hacer es confiar en Dios dice que porque dice que es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardanador de los que le buscan entonces es muy importante que nosotros entendamos esa parte voy a contar un testimonio muy clarito antes de que me saquen de acá no este tema es increíble pero mira un testimonio vivo un testimonio que yo yo lo yo yo estuve presente en todas estas cosas es una chica se llama Elizabeth esta chica en un momento de su vida hace poco tiempo le llegaron tres problemas de uno solo resulta que ella estaba aquí por con unos papeles de TPS esos papeles que educaron todo eso ella le iba a dar orden de deportación orden de deportación para el viernes pasado fuera de eso la diagnosticaron de cáncer y fuera de eso perdió el trabajo le quitaron la licencia y la iban a meter presa todos esos problemas seguidos ahí es cuando uno dice que les digo y que más le puede pasar a uno y que más puede pasar es cierto pero esta mujer es una mujer de Dios es una mujer guerrera de Dios es una mujer que se paró en la brecha y sabes una cosa así como hizo Josafat reclamó las promesas de Dios se humilló ante él oró le pidió le presentó su problema le recordó las promesas y después le dio gracias por lo que había hecho la semana pasada para no alargar tanto la semana pasada hubo algo increíble un milagro de Dios algo poderoso le dieron los papeles por medio de una fiscal es algo increíble entre 10 mil peticiones le dieron los papeles a ella entre 10 mil peticiones le dice la fiscal a esta chica le dice Elizabeth tú si eres suertuda le dice Elizabeth yo no soy suertuda yo lo que tengo es la bendición de Dios sobre mi vida le dijo a la fiscal fuera de eso su madre había tenido una caída tan tremenda que se ha dañado la espina dursal ya no podía caminar bien la semana pasada oraron por ella ella dijo que sintió como un calor dentro de su cuerpo fue sanada totalmente sanada los médicos no se explican cómo fue eso Elizabeth estaba postrada Elizabeth no se levantaba porque su cáncer es de ese cáncer que da que da partes negras en la piel que le duelen mucho que no la dejan caminar y ella estaba postrada pues la semana pasada me la encontré llegó para darme la noticia de esto y eso fue algo maravilloso y fuera de eso empieza a trabajar la otra semana bendito Dios bendito Dios la gloria sea para Dios y saben otra cosa mis hermanos algo más importante aún porque que rico es que cuando nosotros nos pase una situación un problema una dificultad que bueno es contar con esos escuderos porque Dios hace algo importante cuando empieza cuando una persona si yo le cuento mi dificultad a otra persona esa persona ora por mí y hay un grupo orando por mí pero esto tiene un doble efecto como cuando me dijo Elizabeth a mí me dijo John me pasa esto y esto y esto y esto y esto bendito Dios yo no sé dónde saqué yo fuerzas para orar por la mujer con tanto problema encima en serio es que es una situación difícil es una situación muy difícil tú la conoces negrito a ella Elizabeth una situación muy difícil tú le hablaste de cáncer a ella una situación muy difícil pero sabes una cosa la semana pasada cuando nos vimos y esa mujer me abrazaba y me decía gracias John gracias por tus oraciones porque Dios ha hecho esto en mi vida y yo me gozaba sabes que pasó eso tiene un efecto un doble efecto en la vida de nosotros sencillamente yo al orar por esa persona que pasó cuando Dios le contestó sus oraciones mi fe se aumentó y mi fe se aumentó y cuando yo llegue a pasar por una situación de esas yo voy a tener una referencia de lo que hizo Dios en la vida de ella y lo puede hacer en mi vida y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos inclinemos nuestro rostro por favor ya vino mi pastor Padre Santo no sé cuántos de nosotros estemos pasando por situaciones difíciles por problemas que son imposibles para nosotros Señor por situaciones que agobian nuestra alma Señor que nos quieren tirar al piso y no sé cuántos de los que estamos aquí en un momento dado a raíz de esas situaciones han pensado dejarlo todo pero hoy el Señor nos ha dado una herramienta poderosa para ganar las batallas más difíciles las batallas que son imposibles Dios está interesado en el problema de cada uno de nosotros Dios no ha perdido ninguna batalla su palabra dice muy claro en el mundo tendremos aflicción pero que confiad porque yo he vencido al mundo nosotros tenemos un Dios que todas las batallas las ha ganado simplemente depositamos nuestra confianza en él levanto mis manos levanto mis manos levanto mis manos levanto mis manos A que no tenga fuerza Levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Y mi alma se va Nuevas fuerzas Todo esto es posible Todo esto es posible Levanto mis manos Levanto mis manos Te lo cuento las fuerzas Levanto mis manos Y no haber problemo Levanto mis manos ¡Suscríbete al canal!